Muchas expectativas, muy contentos por el acompañamiento de todas estas semanas, muy agradecidos con la gente por el cariño y por el respeto, aún de quienes por ahí no coinciden con nosotros en la mirada que tenemos para la ciudad, pero con expectativas, esperando que sea un lindo día, que la gente participe, teniendo en cuenta que hoy decidimos el futuro nada más y nada menos que nuestros hijos. ¿A poco más de una hora y media de iniciado el acto leccionario han tenido alguna novedad? No, nosotros a las 10 de la mañana vamos a tener la primera novedad en nuestro centro de cómputos, así que todavía falta una media horita. Muy ansioso, muy, muy ansioso. ¿Va a ser ese el lugar donde vas a estar esperando? Sí, voy a estar en el local que tenemos en la avenida Tacuarí, en Santa Catalina, como las últimas elecciones, y vengo a votar con mi papá como también las últimas y como cábala. Esa es la cábala, votar con el padre. Con el padre, sí, así es. Bueno, ¿cómo has visto de alguna manera el proceso hasta llegar hasta las urnas, no? Creo que fue una campaña tranquila, más allá de algunas cuestiones que pasaron en un momento. Me parece que fue solo eso y después todo, por suerte, se transcurrió con normalidad. Me parece que fue una campaña en la que se discutieron ideas, propuestas. Creo que las redes sociales aportan mucho a todo esto, ¿no? A que realmente el vecino pueda saber qué piensa cada candidato con respecto a determinadas problemáticas. Así que por lo menos de parte nuestra satisfecho por el trabajo hecho, muy conforme.